Cuando el reloj de tu vida, cual que la ultima hora Será un momento especial, para el rey por quien llora Cuando intentaba vivir, tanto el amor que temía Solo recibía venganza, que era lo que más temía Y no sabe perdonar, no sabrá mucho de amores Porque sembrando rico, no recogerá valores Y el mejor reloj del mundo es reloj que permite Vivir un amor profundo, sin tiempo que lo limite Yo espero que este reloj, pueda quedar separado Para ver si tanto amor, quiere volver a mi lado El cambio que yo pretendo, es un cambio positivo Los valores de la vida, no lo hagan negativo Y no sabe perdonar, no sabrá mucho de amores Porque sembrando renconos, recogerá valores El mejor reloj del mundo es reloj que permite Vivir un amor profundo, sin tiempo que lo limite Y no sabe perdonar, no sabrá mucho de amores Porque sembrando renconos, recogerá valores El mejor reloj del mundo es reloj que permite Vivir un amor profundo, sin tiempo que lo limite